Bendice a Fray Nelson, hazlo profeta en medio de nosotros, y que toda palabra que salga de su boca, sea palabra tuya, porque una sola pasará para sanarnos. Amén. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Amén. Hermanos queridos, hay algo especialmente bello en el matrimonio como Dios lo pensó, y es que es la unidad en la diferencia. En las predicaciones de este día, la predicación de José Tomás, la predicación de Silvia, se ha enfatizado mucho la necesidad de la comunicación y de la unión. Así tiene que ser. Pero hay algo muy interesante, y es que es una unión en la diferencia. Esa parte de la diferencia, la riqueza de la diferencia, es algo que hoy mucha gente no entiende o no valora. Ahora, ¿qué hay de particular en ser varón? ¿Qué hay de particular en ser mujer? ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa riqueza? ¿Cuál es esa bendición particular? La mayor parte de las parejas, por lo menos las que yo he conocido, no entran mucho en estas preguntas o en estos análisis, cuando se conocen, incluso cuando se casan. Para muchas parejas, el motor ha sido simplemente el gusto. Me gusta la mujer, quiero tener cerca a una mujer, ya está. O me gusta el varón, quiero tener cerca al varón, y ya está. Pero más allá del gusto, ¿qué es lo que hay ahí? Y el punto fundamental es que, más allá del gusto, hay un plan de Dios. La Biblia nos dice, hombre y mujer los creó, a imagen suya los creó. En lo cual aprendemos dos cosas. Que de algún modo, la imagen de Dios no está completa en el varón. La imagen de Dios no está completa en la mujer. Porque dice, hombre y mujer los creó. Ese es un dato importante. Y esto también está indicando, que el varón, está llamado a encontrar en la mujer, una parte, un elemento, una riqueza que él mismo no tiene, y que no se puede dar. Eso se llama complementariedad. Es una de las enseñanzas más importantes y más bellas, de nuestra iglesia católica, cuando se trata del hombre y la mujer. La situación, por ejemplo, de un célibe, como es el caso mío, de un sacerdote, en el rito latino, romano, es una situación, en cierto modo, excepcional. Hay un llamado especial y hay una urgencia especial, que es la que hace que yo no tenga una esposa y no forme un hogar. Eso no significa, por supuesto, que uno carezca de la capacidad de amistad, de cariño, de cercanía con la mujer, pero no es un proyecto de hogar. Esa es una situación excepcional, es un llamado particular, que la Biblia describe, por ejemplo, en Mateo capítulo 19. El nombre que le da la Biblia a esta situación nuestra, como la vocación que yo tengo y muchos otros, a nosotros nos llama eunucos por el reino de los cielos. Ese es el nombre que tenemos. Pero no estamos hoy aquí para hablar de los eunucos por el reino de los cielos. Estamos aquí para hablar del hombre y la mujer. Y en esa riqueza, y en esa complementariedad, hay un lenguaje de Dios. Descubrir ese lenguaje de Dios, apreciarlo, celebrarlo, agradecerlo, es algo muy profundo y es algo que va más allá del gusto. Porque con el debido respeto, el gusto lo pueden tener también los animalitos. Y no es que esté mal el gusto, pero hay que ir más allá del gusto. La pregunta tal vez podría ser, ¿Qué me quiere decir Dios? Para mí, que soy varón, dirá alguno de ustedes, porque no estamos hablando de la vocación mía. ¿Qué me quiere decir Dios a través de esta mujer? ¿Qué me quiere decir Dios a través de este hombre? Dirá la mujer. ¿Cuál es el lenguaje de Dios que yo tengo que aprender aquí? Es una... Es todo un camino el que tenemos que hacer. Vamos a intentarlo con la ayuda del Señor. Y vamos a intentarlo sin miedo a la ciencia. Porque hay gente que piensa que estos temas la iglesia los dice solamente por inercia, por costumbre, por dogmatismo, por imposición. No amigos. La ciencia, la ciencia dura y seria del siglo XXI cada vez le da más la razón a la enseñanza de la iglesia. En particular un tema que algunos de nosotros llevamos predicando hace bastantes años y al que voy a hacer referencia también hoy. Se trata de las diferencias en el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Nos vamos con la ciencia. Nos vamos con la ciencia pura y dura. No le tenemos miedo a la ciencia. Porque como decimos cada vez descubrimos que es más nuestra aliada. Uno se da cuenta que hay bastantes diferencias muy claras entre el hombre y la mujer. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Y qué repercusión tiene en la relación entre hombre y mujer según el plan de Dios? Entonces empezamos por el cerebro. El cerebro como todos los órganos empieza a constituirse en el proceso de gestación. En el proceso de gestación uno de los elementos que se forma primero es lo que tiene que ver con las glándulas sexuales también llamadas gónadas en el varón por medio de un proceso complejo que tiene su origen en el minúsculo cromosoma Y ustedes se acuerdan que los hombres tenemos cromosomas X y Y la mujer tiene cromosomas XX pues en un proceso que se llama epigenético y que empieza en ese cromosoma Y se genera se generan las glándulas sexuales masculinas que empiezan a trabajar desde la gestación una de las labores principales de las gónadas masculinas es generar una sustancia que se llama testosterona testosterona la hormona típica de nosotros los varones testosterona pero la testosterona empieza a segregarse ya desde la gestación ¿por qué insisto en eso? porque esto indica que la testosterona es también arquitecta del cuerpo que se está formando concretamente esto es parte del estudio de la ciencia la testosterona influye en la manera como se configura el sistema nervioso central y el cerebro es decir que el cerebro de los varones que ustedes ven aquí empezó a configurarse desde que estaban en el vientre de sus respectivas madres y una parte de la escultura una parte de la configuración del cerebro de su esposo o de sus hijos varones se debe a la testosterona uno de los efectos que tiene la testosterona en la configuración del cerebro tiene que ver con las comunicaciones internas en el cerebro el cerebro tiene trillones de comunicaciones internas que se llaman sinapsis el cerebro tiene el cerebro humano tiene dos hemisferios seguramente hemos oído eso esos dos hemisferios están unidos por una masa supremamente densa de conexiones que se llama cuerpo calloso la testosterona afecta la manera como se forma el cuerpo calloso cuando hay baja testosterona que es el caso de las mujeres las mujeres también producen testosterona y también desde la gestación pero la desproporción es bastante grande en la gestación por lo menos la mujer produce unas 20 veces menos testosterona que el varón el exceso de testosterona si lo quieres mirar de esa manera el exceso de testosterona en la gestación tiene un efecto y es que el cuerpo calloso el que une los dos hemisferios es menos denso tiene menos fuentes en el varón eso es impresionante por eso como yo soy varón entonces yo digo que el cerebro de las mujeres está hiperconectado las mujeres tienen el cerebro más conectado que nosotros los hombres eso no es porque lo diga un papa eso no es porque lo diga un doctor de la iglesia eso es simplemente lo que tú descubres y estudias biología y ese hecho tan pequeño tiene una serie de repercusiones pero no es la única diferencia entre hombres y mujeres tiene una cantidad de repercusiones prácticamente todo nuestro sistema emocional neurológico psicológico todo todo tiene resonancias o tiene residencia en el cerebro que pasa cuando el cerebro está más conectado que es la situación de las mujeres significa por ejemplo que los recuerdos son mucho más vivos las emociones son más intensas el análisis de una situación considera más factores a veces esto se describe con una imagen y es que nosotros los hombres tenemos el cerebro como con cajitas nos ocupamos de una cosa después de otra cosa y después de otra cosa eso se suele llamar pensamiento en serie una cosa otra cosa otra cosa otra cosa en las discusiones de pareja típicamente el hombre dice espérate no mezclemos no mezclemos vamos con esto después de que aclaremos esto vamos con esto después de esto viene esto ahora estamos hablando de esto espérate estamos con el tema del presupuesto no revuelvas lo de los niños aquí mira estamos con el tema de tu familia no me hables en este momento de la cuestión de la intimidad y así eso es típico de un cerebro que tiene menos conexiones es decir el cerebro nuestro el cerebro masculino tiene menos conexiones y quiere decir que en ese sentido trabaja como por cajitas la mujer conecta todo con todo eso tiene ventajas y eso tiene desventajas y lo del hombre tiene ventajas y tiene desventajas lo cual es muy importante tenerlo en cuenta que tanto el hombre como la mujer tienen ventajas y tienen desventajas por ejemplo examinemos cómo funciona la comunicación la comunicación masculina se atiene muchísimo muchísimo a las palabras exactamente lo que se dijo la comunicación femenina funciona de otra manera le da un porcentaje de importancia de las palabras dicen que en una mujer la comunicación propiamente verbal no llega al 20% ¿cómo va a ser? ¿y el otro 80% de dónde? el otro 80% tiene que ver con lenguaje corporal y en algunas mujeres cerca del 50% de la comunicación tiene que ver con algo que muchos hemos oído desde que éramos niños el tonito la manera como me lo dices entonces comunicarse con una mujer no es fácil varones los entiendo no es fácil porque ella está oyendo tus palabras pero ella tiene un aparatico que se llama tone scanner está evaluando el tono y está mirando los gestos la actitud corporal el hombre no puede procesar tan fácilmente toda esa información hay hombres que se entrenan mucho en eso y la mayor parte de nosotros los varones un poco a la fuerza y a los golpes aprendemos a mejorar un poco esa comunicación pero en general a los varones nos cuesta mucho más trabajo uno no puede concentrarse al mismo tiempo en el tono la cara que hizo la manera como descruzó la pierna volteó esto parpadeó más rápido uno se concentra en lo que dijo lo que dijo fue esto ya ahí tenemos dificultades en la comunicación ahí nos damos cuenta que hay una diferencia una diferencia neurológica pero ustedes saben que el sistema nervioso no está todo en el cerebro el sistema nervioso llega hasta los órganos de los sentidos prácticamente todos los órganos de los sentidos en la mujer están más desarrollados que nosotros a medida que voy hablando voy viendo las caras de tristeza de los hombres como diciendo oye es que todos son pérdidas o que no se desanimen señores ánimo vamos a llegar a un punto después la mujer tiene mayor densidad de conos que son las células receptoras del color hay conos especializados en la frecuencia electromagnética de la luz roja hay conos especializados en percibir la luz verde hay conos especializados en recibir la luz azul por eso tú te encuentras ese RGB RGB que es típico de muchos sistemas de colores resulta que los conos de nuestras retinas tienen especializaciones hay conos especializados en la R de red hay conos especializados en la G de green hay conos especializados en la B de blue RGB pero resulta que la mujer tiene mayor densidad de RGB que nosotros eso aclara lo que todos sabíamos desde hace mucho tiempo las mujeres ven más colores que nosotros es bonito cuando no están de pelea es bonito ver las conversaciones de las parejas sobre todo a mí me da mucha ternura el varón ¿no? cuando la mujer le dice ¿me queda mejor este vestido o este? y el hombre siente pero si es lo mismo pero como es un hombre inteligente ya aprendió a no decir esa frase porque si él llega a decirle es lo mismo ella le va a decir pero ¿cómo vas a decir que es lo mismo? la mujer tiene más conos es decir no es solo el cerebro de la mujer sino que la mujer ve más colores la mujer siente en general las mujeres sienten los aromas los olores de una manera más intensa y diferenciada tenemos varios ejemplos de mujeres que han desarrollado bueno es como un don de la naturaleza oye un documental que tal vez algunos de ustedes dieron del caso de una mujer que empezó a notar un aroma distinto en la piel de su esposo y él creía que el problema era de baño o de ducha de desodorante no, no era nada de eso no era un mal olor pero era un olor distinto que ella lo describía como como que tenía un parecido como con la cebada como con el trigo como una cosa así y ya no podía describirlo cuando le hicieron los exámenes se descubrió que ella tenía la facultad de oler células cancerosas jamás se ha encontrado un varón que tenga esa capacidad jamás se ha encontrado un varón que tenga la capacidad de detectar rayos ultravioletas pero ya hay varios casos en literatura científica de mujeres que pueden detectar rayos ultravioletas o sea literalmente ven cosas que ningún hombre verá jamás son muy pocas mujeres en el mundo que pueden ver rayos ultravioletas la sensibilidad de la mujer es muy diferente muy diferente la sensibilidad corporal el tacto esto se nota especialmente en lo que tiene que ver con lo que se llaman zonas erógenas es decir zonas que pueden producir placer erótico las zonas erógenas cambian de mujer a mujer pero en general es un gran porcentaje de la piel de la mujer las zonas erógenas del varón son mínimas casi todas concentradas únicamente en sus genitales entonces si un varón aprende estas cosas ese hombre va a ser mucho mejor amante de su esposa si él toma en cuenta eso porque para él la satisfacción puede estar únicamente en la parte genital pero para ella es muchísimas cosas pero lo interesante está en que la pareja haga un camino un camino para hacer ese descubrimiento y es algo que tiene como mucha poesía como mucha belleza porque en una pareja que se ama y se respeta el hombre descubre y al mismo tiempo le ayuda a la mujer a descubrir su propio cuerpo porque la mujer va descubriendo su propio cuerpo junto a él pero eso requiere que el hombre tenga paciencia y tenga ternura y sobre todo que la ame de tal manera que quiera la felicidad de ella y la satisfacción de ella un hombre que esté únicamente centrado y concentrado en su propio placer y en lograr lo suyo dejará a la mujer horriblemente insatisfecha en lo cual se apoyan todas las teorías ultrafeministas que también hemos mencionado en este encuentro entonces el tacto también funciona de otra manera el metabolismo funciona de otra manera la masa corporal funciona de otra manera la disposición de los huesos es de otra manera aquí hay un ejemplo que como tiene que ver con la física pues yo tengo que contarlo porque es que me gusta mucho es el tema del ciclismo la asociación inglesa de ciclismo determinó que los hombres que se declaran mujeres así tengan bajísimos niveles de testosterona probablemente porque han tomado bastante química bastantes sustancias químicas para disminuir su testosterona y aunque mantengan bajísimo el nivel de testosterona durante dos años ya no pueden competir esos hombres que se consideran mujeres los llaman a veces mujeres trans las mujeres trans bueno las llaman mujeres yo no las llamo así los hombres que se consideran mujeres ya no pueden competir con mujeres o contra mujeres en las en la asociación de ciclistas del reino unido pero lo interesante de eso es porque sucede así resulta que las hormonas propias de las gónadas femeninas producen la arquitectura del cuerpo de la mujer la arquitectura típica es decir cadera un poco más amplia y luego esta parte de los hombros que se suele llamar cintura escapular más reducida si la mujer logra que lo logran muchas mujeres disminuir la zona central también conocida como barriga o panza ahí tienes el cuerpo de la mujer ese es el cuerpo de la mujer ese es el cuerpo de la mujer que es el cuerpo que en general gusta más a los varones con diferencia pero lo interesante lo que yo quiero destacar aquí es que las hormonas de la mujer producen una arquitectura en los huesos separando la cadera ¿para qué? para que haya suficiente espacio para que haya suficiente espacio ¿de qué? de dar hijos de dar bebés pero mira lo interesante de esto como los huesos de la cadera de la mujer están más separados los fémur o los fémures de las mujeres forman un ángulo esta parte es muy bonita porque es biología fisiología y física a la vez aquí tienes la cadera que es más ancha y los fémures forman un ángulo atención a ese ángulo ese es el ángulo típico que forma la cadera con los muslos de la mujer una zona que a la mayor parte de los hombres nos parece muy linda o sea la mujer que tiene esa forma en la parte inferior de su cuerpo y ya sabemos porque eso es así está abriendo espacio a un posible bebé no hay otra explicación pero volvamos al ciclismo ¿qué pasa en la cadera de un varón? el varón no forma ese ángulo el varón tiene su cadera y los fémures bajan prácticamente verticales ese es el caso de nosotros los varones ¿qué quiere decir eso? quiere decir que en el momento en el que un hombre ciclista aplica fuerza la fuerza va directamente a la rodilla a la panterrilla al pedal a la cicla a la bicicleta baja directo si una mujer es ciclista como tiene ese ángulo una parte una parte de su esfuerzo se pierde porque la fuerza va en ángulo ella tiene que aplicar fuerza en esta dirección o sea inclinado y a partir de ahí tiene que bajar a la rodilla a la pantorrilla a los pedales es decir que si tú pudieras tener un varón con exactamente la misma masa corporal de una mujer y ambos son ciclistas y ambos entrenan la mujer está en desventaja porque los huesos de la mujer están en ángulo entonces por este estudio la asociación de ciclistas o de ciclismo del Reino Unido dijo no es justo que un hombre que se considera mujer compita con mujeres no es justo porque tiene una ventaja de arquitectura por otra parte la masa corporal de la mujer es distinta de la del hombre es distinta es bastante diferente resulta que de nuevo las hormonas que finalmente dependen de los estrógenos de la mujer las hormonas hacen que la masa corporal de la mujer se distribuya de otra manera esto produce una serie de cosas interesantísimas que las mujeres conocen por ejemplo que es uno de los es uno de los datos como más interesantes de esto hay un conjunto de cosas que suceden en el vientre de la mujer sea mamá o no sea mamá ustedes sin decirle nada a nadie observen el comportamiento típico de las mujeres y ustedes notarán que con mucha frecuencia las mujeres utilizan paquetes bolsas o cosas que se ponen en el regazo la mayor parte de los hombres no hay dos razones para esto una es la manera como se distribuye la circulación de la sangre en el cuerpo de la mujer y la manera como se distribuye la circulación en el hombre pero hay otro motivo también y es que el cuerpo del hombre tiene una especie de alarma sobre el calor en el regazo ¿y por qué eso? porque resulta que esta parte baja del vientre está muy cerca de las glándulas sexuales masculinas los testículos y resulta que para la producción de espermatozoides lo peor es el calor el calor daña la producción de espermatozoides de manera que si un hombre y esto no es que nosotros lo pensemos simplemente ustedes observen el comportamiento espontáneo de hombres y de mujeres y ustedes verán que es muy raro por ejemplo en un viaje que un hombre tenga todo el tiempo algo aquí en su regazo eso no lo hacemos los hombres y no es porque lo pensemos en cambio la mujer si lo hace pues una de las razones es que cualquier cosa si tú te pongas en el regazo empieza a aumentar la temperatura en la zona de tus glándulas sexuales y el cuerpo tiene alarma con eso por eso uno de los tejidos más flexibles que tiene el cuerpo humano es el tejido que envuelve los testículos el escroto ese tejido es supremamente sensible a la temperatura todo hombre se ha dado cuenta que si se baña con agua fría esa tela ese tejido se contrae tranquilos pueden sonreír no pasa nada si es que me miran con cara y dije hasta donde va a llegar este tipo es biología es biología o sea les pasa a ustedes en su cuerpo y me pasa a mi en mi cuerpo punto es así entonces que sucede que el detector el termostato más sensible que tiene el cuerpo humano por lo menos el cuerpo el varón está en esa zona y si usted pone si usted empieza a acumular cosas si usted pone cosas por ejemplo se quita el saco y se lo pone así encima en el regazo empieza a aumentar la temperatura y eso le produce una sensación de incomodidad que hace que inconscientemente usted quiera quitarse eso o sea tú te das cuenta lo distintos que somos el último dato vamos a terminar la parte biológica porque los sentí muy nerviosos la gente no está acostumbrada a que los sacerdotes hablemos de biología háblenos de San Pablo padre háblenos de la Trinidad pero es que todo esto es interesantísimo mira el tema de metabolismo es impresionante ¿dónde se produce el calor? ¿dónde puede uno generar calor? pues uno genera calor básicamente en los músculos resulta que la masa muscular masculina en todos los casos es superior a la masa femenina entonces por eso las mujeres con más frecuencia sienten el frío pero eso produce unos efectos que son supremamente agradables en los noviazgos porque claro cuando la mujer siente frío y tiene cerca a un hombre calientito que la ama ¿qué crees que va a hacer? entonces se acerca así 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 como me decía una muchacha que tenía su su hombre entonces decía ya no yo tengo mi radiador personal tengo mi radiador personal pero es que resulta que la cantidad de músculo de la mujer es menor es menor bueno entonces terminemos esa parte ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? lo que estamos diciendo aquí es que la ciencia demuestra todas estas diferencias entre el hombre y la mujer por eso es una locura lo que está pasando en el mundo y yo sé que a muchos sacerdotes en este país les da miedo hablar de esto porque este es el país de las denuncias y si un sacerdote predica esto lo predica tres veces ya lo denuncian ante el obispo lo denuncian ante no sé quién y cuidado yo espero en Dios que estas palabras les hagan bien a ustedes y no le hagan daño a nadie pero hay que decirlo alguien tiene que decirlo alguien tiene que decirlo y es un desastre lo que está pasando cuando tú te das cuenta todas estas diferencias entre hombres y mujeres tú dices qué locura pensar que porque se le pongan un par de implantes a un varón y probablemente se le quiten unos genitales ya lo volvimos mujer ser mujer es tener todo un layout diferente en los nervios todo el sistema neurológico es distinto como lo hemos visto desde los órganos de los sentidos hasta la conexión en los hemisferios entonces que el cirujano también te va a cambiar los conos de las retinas el cirujano también te va a cambiar la conexión en los hemisferios el cirujano también te va a cambiar todo tu aparato hormonal es una tontería y esas pobres chicas esas pobres muchachas que tienen confusiones de género y que incluso en su adolescencia o en su juventud se mandan a operar para quitarse los senos ¿tú crees que eso las hace hombres? ¿tú crees que eso va a cambiar su metabolismo? además hay otro problema gravísimo y es que las personas que toman esa clase de opciones radicales quedan dependientes de hormonas entonces el hombre que quiere sentirse mujer queda dependiente de hormonas tiene que estar tomando unos supresores de testosterona o quitarse completamente las gónadas masculinas y tiene que estar tomando una cantidad de hormonas femeninas para que esas hormonas femeninas le ordenen a su cuerpo que redistribuyan el tejido conjuntivo y el tejido graso para que tenga cuerpo de mujer pero resulta que ni el hígado ni los riñones de ese varón están diseñados para soportar y procesar esos estrógenos entonces me comentaba un sacerdote que ha trabajado con este tipo de población en el sureste de Asia me comentaba lo que esto sucede cuando tú empiezas al cuerpo de una mujer a inyectarle testosterona y testosterona para que se vuelva más varón o cuando tú tomas el cuerpo de un hombre y empiezas a inyectarle hormonas femeninas y femeninas para que redistribuya su tejido conjuntivo y tejido graso y tenga más cuerpo de mujer tú estás forzando tú estás reventando el hígado los riñones de esa persona entonces me decía este sacerdote muy valiente que trabaja con esa población en Hong Kong y en otros lugares del sur de Suracia el sureste asiático decía él la mayor parte de estas personas mueren hacia los 40 años de edad el cuerpo ya no les aguanta más porque están forzando su cuerpo inyectando una cantidad de cosas que no son resulta que yo tengo hígado de varón y yo tengo riñones de varón averigüen ustedes sobre el tema de los trasplantes por ejemplo ustedes descubrirán que es muy raro el trasplante de hígado de hígado de mujer a cuerpo de hombre o de riñón de varón a cuerpo de mujer esos cambios ¿por qué? pues porque resulta que toda nuestra arquitectura interna está diseñada de acuerdo con lo que nosotros somos con los cromosomas y con todo el proceso que he contado ahora viene la pregunta ¿y eso qué sentido tiene? ¿por qué somos así? ¿cuál es la diferencia que esto produce? es absolutamente hermoso bueno a mí me gusta todo el tema científico pero además del tema científico que en sí mismo es bello es más bello todavía tratar de acercarse al propósito de Dios ¿cuál es la palabra? este es un análisis que me encanta ¿cuál puede ser esa palabra que ayuda a describir todo lo que sucede en la arquitectura interior del cuerpo de la mujer? ¿cuál es la palabra que está ahí? uno se pone a pensar y uno dice bueno podría ser la palabra maternidad porque realmente todo en el cuerpo de la mujer grita maternidad pero yo creo que hay una palabra todavía más más profunda es la conclusión a la que he llegado en mi pequeño estudio científico filosófico y teológico es la palabra conexión esa impresionante capacidad de percepción sensorial tiene un propósito por ejemplo en la crianza resulta que las mujeres hablemos un momento de las mamás resulta que las mamás tienen esa capacidad impresionante de percibir cómo está el bebé pero resulta que el bebé no habla el bebé no habla entonces tú tienes que leerlo con sus movimientos con su llanto con los gestos que hace entonces Dios quiso que hubiera unos seres maravillosos que son las mujeres y que son las mamás con una capacidad de lectura que muchas veces supera en tres y cuatro grados al varón ¿por qué? porque para la supervivencia de la especie es indispensable que haya gente que sea capaz de leer a los bebés dicho de otra manera si las mujeres no tuvieran la capacidad de leer los signos externos de los bebés si no tuvieran más capacidad que nosotros la población mundial se vendría a cero y esto lo saben los que son papás como muchas veces se exasperan pero ¿qué le pasa? y además los papás solo saben revisar o los varones solo sabemos revisar tres o cuatro cosas a ver ¿será que se orinó? no, no está orinado hambre hambre no tiene fiebre fiebre no tiene dormir ya durmió entonces no tiene por qué llorar bebé usted no tiene por qué llorar no llore hasta ahí llega el varón la mamá estudia otros veinticinco canales otras veinticinco posibilidades puede ser esto puede ser que tiene calor puede ser que tiene esto puede ser que hay una indigestión puede ser que la posición puede ser que esto le cayó mal ese puede ser requiere una persona que tenga una capacidad de lectura muy profunda entonces nos damos cuenta que la capacidad sensorial de la mujer la capacidad de conexión empática y sensorial de la mujer es absolutamente impresionante y tiene que ver ni más ni menos que con la supervivencia de la especie dicho de otra manera es posible que varios de ustedes tanto hombres como mujeres estén vivos hoy porque la mamá a tiempo supo leer algo que el papá no hubiera sabido y ahí que se hace no hay no sé no sé qué le pasa lleva algún rato llorando no sé qué le pasa mira tú mira tú a ver qué haces entonces la capacidad sensorial y empática de la mujer tiene ese papel pero aquí viene otro dato maravilloso y es que esa capacidad sensorial y empática la mujer no la aplica solamente con el bebé es un tesoro que la mujer lleva a todas partes y eso hace parte de lo que muchos varones sienten o sentimos en ciertos momentos ese sentirse acogido acompañado entendido por la mujer lo que hablábamos en la predicación de ayer en el retiro de mujeres dicho de otra manera ahí te das cuenta porque utilizo la palabra conexión no es sólo maternidad dichosas y bendecidas las que son mamás y las que quieren serlo pero esto no es sólo maternidad la manera como una esposa sabe entender lo que le sucede a ese esposo y salgamos incluso del círculo familiar la manera como una esposa entiende lo que está sucediendo o una mujer entiende lo que le está sucediendo a una amiga la manera como una mujer entiende lo que está pasando en la iglesia una de las personas que me abrió los ojos sobre estos temas fue mi amada Santa Catalina de Siena tú sabes lo que decía Santa Catalina de Siena ella no decía necesitamos sacerdotisas necesitamos diaconisas no ella no hablaba de eso sabes lo que ella decía lo que sí necesitamos en la iglesia decía ella lo que el Papa necesita en la iglesia es un grupo de consejeros y consejeras que busquen la gloria de Dios y que le ayuden a ver lo que él no está viendo yo mismo lo he experimentado a lo largo de mi vida he servido en distintos grupos allá en mi país el primer grupito por ahí años atrás fue el siglo pasado el primer grupito me acuerdo que se llamaba Ogaza y luego otros grupos en donde he servido actualmente estoy colaborando en familia espiritual y a mí me asombra la mirada de las mujeres me asombra yo estoy muy agradecido y voy a mencionar aquí el nombre de la persona que nos ayuda con su mirada y con su servicio ella se llama Lina estos amigos la conocen a mí me asombra la capacidad de conexión de ella la capacidad de ver cosas que yo por ejemplo y yo puedo ser sacerdote y perdónenme que lo saque aquí a luz yo soy doctor en teología yo puedo ser sacerdote y doctor en teología pero hay cosas que Lina ve antes que yo y ve mejor que yo y como Lina otras personas no es solo ella sino que menciona a ella por el papel que tiene en esta comunidad entonces Dios le ha dado a la mujer una capacidad de conexión una capacidad de entender a la persona entender lo que está viviendo la persona entender lo que está viviendo la comunidad y por eso es muy importante escuchar lo que tiene que decir el corazón de la mujer pero ahora vamos a comentar dos o tres problemas que tiene el modo de ser de la mujer porque ustedes creían que todo iban a ser flores no vi varias que le hacían así ¿estás oyendo amor? ¿estás oyendo? si ves con quien te casaste hay tres problemas graves contra los que tiene que luchar la mujer y que son parte de su conexión y esta parte quiero que tomen nota las mujeres en su mente y si quieren escribir pues también un primer problema es que como tienen su cerebro hiperconectado les cuesta desprenderse de emociones pasadas sobre todo si son negativas yo no sé cuantas veces he escuchado a mujeres que dicen yo pensé que ya esto lo había superado yo pensé que yo ya había perdonado yo pensé que ya esto estaba ese capítulo estaba cerrado pero es que volví a ver pero es que volví a encontrarme pero es que volví a leer tal cosa y es una lucha y algunas mujeres saben perfectamente en su conciencia saben yo no puedo apegarme al pasado yo no puedo apegarme a algunas cosas y algunas llega el momento en el que ya se han hablado temas sobre todo temas que han sido dolorosos para ellas y cuando llega una tensión o una discusión tienen que hacerse muchísima violencia y a veces no lo logran para no sacar cosas del pasado se hacen violencia pobrecitas hay que entenderlas también hasta que al fin pero es que acuérdate que el 2 de septiembre de 1933 tú me dijiste el manejo del pasado sobre todo si la mujer no sabe de Dios si no está fascinada por la misericordia de Dios el manejo del pasado llega a ser una tortura para muchas mujeres no solamente cosas que les haya hecho el esposo también cosas que les hayan hecho otras personas personas por ejemplo mujeres que han sufrido han sido molestadas o incluso abusadas y eso les daña al resto de la vida es muy complejo eso entonces no todos son ganancias segundo otro problema que tiene la mujer es salir de su propia percepción como la mujer tiene esos receptores tiene esa capacidad impresionante de percepción cambiar una opinión es muy difícil y eso lo he visto yo y sobre todo lo he visto en grupos porque entonces resulta que a ver dos señoras típicamente señoras entonces dos señoras una se llamaba Juana y la otra se llamaba Rosalba Juana y Rosalba y en algún momento tuvieron una cierta tensión y a Juana le quedó la impresión de que Rosalba es muy ambiciosa y que ella lo que quiere finalmente es tomar la dirección del grupo Rosalba es como ambiciosa ella es ella es como ambiciosa ya le quedó esa palabra aquí ambiciosa llega el momento en el que la palabra ambiciosa se convierte en unas gafas de manera que cada vez que Juana oye hablar imagínate que Rosalba para para un momentico perdón me pongo mis gafas que dicen las gafas ambiciosa no ve a Rosalba de otra manera sino como la ambiciosa por favor no la llame Rosalba la llámala la ambiciosa Rosalba o Rosalba la ambiciosa pero es que ella ya no es ambiciosa no yo creo que ella sigue siendo ambiciosa yo creo de hecho creo que si ella muere buscará la mejor tumba ella ella es ambiciosa no la conozco y si es ambiciosa pero mira la sencillez que ha tenido mira el servicio si ella trata de ganarse a la gente pero no es ambiciosa salir de una percepción a veces es muy pero muy difícil y el otro tema complejo bastante complejo es la territorialidad es un tema bastante complejo la territorialidad esta parte la organizo yo y entonces llega otra persona me acuerdo en un paseo que hicimos con un grupo pues se supone que era un momento así como amable pero había que preparar unos alimentos eso fue el desastre eso fue el desastre porque había que traer tres personas tres mujeres distintas a la misma cocina y eso mira se necesitaban negociaciones haz de cuenta como Ucrania Rusia Palestina Israel es muy complicado porque cada una tiene su manera de preparar las cosas perdona que es lo que vas a hacer no estoy pensando en hacer estos garbanzos pero como los haces ellas tratando de ser así como correctas como educar pero como los haces no yo primero les echo el agua no 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 quería no 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 se echa el agua primero primero hay que hacer primero hay que no no es que yo así los echo haga sus garbanzos como quieran claro es un ejemplo muy simple pero hay una territorialidad muy fuerte muy fuerte con el problema de que muchas veces las comunidades frenan su crecimiento por eso porque no hay manera de que una comunidad crezca si no aprendemos a ceder y ceder significa que no todas las cosas se van a hacer de manera bueno terminemos entonces con el tema de los varones y los varones que además de ser acogidos por las mujeres de amar a las mujeres y que muchas veces no nos damos el tiempo para entender a las mujeres nosotros que mira el varón como tiene el cerebro menos conectado en sus distintas zonas el varón se concentra más en objetivos se concentra más en metas en resultados le da la dirección a su vida a partir de esas metas que pueden ser muy buenas y muy bellas o pueden ser desastrosas ojo con eso pueden ser desastrosas ahí es donde necesitamos así como necesitamos mujeres sanadas por el Señor y ungidas por Dios también necesitamos varones santos porque tú varón tú tienes una capacidad de darle una ruta para mí desde hace mucho tiempo pero cada vez más el gran referente es San José que impresionante San José San José la tenía clara hay unos tesoros que papá Dios me ha encomendado los tesoros más grandes de Dios los tuvo José es que no hay tesoros más grandes que el hijo de Dios encarnado y la criatura más santa que existe María Santísima no hay tesoros más grandes y Dios le encomendó eso a José y José lo recibió con gran humildad y entendió lo que tenía que hacer y entonces José vio que era lo que había que hacer y por eso Dios le habla a José y le dice toma al niño y a su madre y huye a Egipto y José toma al niño y a su madre y huye a Egipto tiene los objetivos claros toma las decisiones eso es lo que la Biblia llama cabeza que es lo que se espera del varón en el hogar que sea y que es capaz de mantener la cabeza su cabeza despejada su mirada amplia para pensar en el bien de todos para fijar una meta y para dar los pasos hacia allá y cuando una mujer se encuentra con un hombre así que la ama y que a ella le gusta eso se llama felicidad para la mujer los requisitos básicos para que una mujer se sienta feliz en una relación de pareja son esos perdón que estoy hablando por las mujeres pero son esos un hombre que tiene una ruta que tiene un objetivo que lucha por eso pero que no lucha solo por él porque la gran decepción del corazón femenino es que el hombre solo esté pensando en él en su placer en su ganancia en sus cosas en su que asco pero si el hombre mantiene su cabeza despejada que significa esto que le da la proporción a las distintas emociones las pone en su sitio y explora en estas circunstancias a donde hay que obrar que es lo que hay que hacer si ese hombre tiene esa meta tiene esa resolución y si ese hombre pelea por ese camino pero no está pensando solo en él está pensando en ella eso es lindísimo eso es lindísimo ese es el liderazgo masculino y eso es lo que estamos perdiendo en este tiempo porque el tiempo en el que estamos no les dice a los hombres nada sino que estorbamos nosotros estorbamos somos unos otros estorbamos mejor dicho feminícese empiece por depilarse todo entonces hermanos queridos ustedes tienen un don de liderazgo impresionante cuando he tenido que dar charlas cortas no como aquí que me dejan hablar todo lo que yo quiera nadie me interrumpió estoy seguro que no me van a interrumpir cuando he tenido que mira ya me estaba haciendo sellos allá cuando he tenido que dar charlas cortas a los hombres siempre resumo mi consejo en estos señores amados hermanos en Cristo tú quieres que tu matrimonio funcione que tus hijos te obedezcan tener paz avanzar ser amigo de Dios todo se sintetiza en una sola frase en una sola consigna sean admirables una mujer jamás peleará por tener el primer puesto cuando se siente bien amada bien acompañada bien protegida por un hombre que ve cosas lo mismo que dijimos antes que ve cosas que ella no ve la mujer no necesita ganar no ganar es un verbo que sale de la testosterona la mujer no necesita ganar ni necesita que la vean esa no es la necesidad primordial de la mujer pero sentir que hay amor en ese hombre que ve las cosas claras que lucha por sus objetivos y que en esos objetivos la incluye a ella porque la ama y piensa en la familia mira esa es una sensación una sensación tan plena para el corazón femenino hombres sean líderes hombres sean cabeza hombres sean admirables no cambien el ser admirables por ser agresivos no cambien el ser admirables por ser groseros no cambien el ser admirables por ser gritones sean admirables ganense la admiración de sus esposas y de sus hijos todos los días esa es la cualidad propia de ustedes esa capacidad de poner cada cada emoción en su respectiva proporción hay otro punto importantísimo que es el que tiene que ver con los hijos como la mujer tiene esta palabra que se llama conexión la manera de amar de la mujer la describimos como un amor de continuidad o amor en la continuidad yo describo el amor de continuidad o en continuidad como el amor que soporta que sostiene ese es el amor de la mujer amor en continuidad el hombre no tiene amor en continuidad tiene amor pero amor en discontinuidad y como es el amor en discontinuidad es el querer al hijo, es el querer a la hija, la amo intensamente, es mi niña, es mi princesa si quieres pero yo me doy cuenta también en qué mundo está viviendo ella es decir, que el hombre ve al hijo y el contexto, a la hija y el contexto eso es lo propio del amor en discontinuidad es decir, en palabras tal vez más sencillas, el varón prepara para los desafíos de la vida la mujer acompaña en los desafíos de la vida, sostiene los desafíos de la vida cuando se une el amor de la mujer que sostiene los desafíos y el amor del varón que prepara para los desafíos tienes seres humanos, sean hombres o mujeres, absolutamente resilientes absolutamente vigorosos, fuertes hoy se habla de que generación de cristal, que los adolescentes, los jovencitos se están volviendo una generación de cristal, todo les duele, todo les ofende desde el principio nacen y miran, no me merezco esa marca de pañales todo les ofende, todo les duele, no se les puede hablar pero sabes una cosa, esta combinación de amor que acompaña y amor que prepara estoy simplificando mucho, pero es que es así amor que sostiene, amor que acompaña, amor de mamá y amor que exige, amor que prepara, amor que contrasta, que es el amor de papá esa fórmula la inventó Dios varones es maravilloso que ustedes por supuesto escuchen y acompañen y eso hay que hacerlo pero no dejen de cumplir su papel queridos varones su papel de abrirle los ojos a los hijos y a las hijas termino termino recordando otra cosa también para los varones la digo siempre, en todas partes, creo que es mi deber repetirla aquí tengan especial afecto y especial expresividad con sus hijas estimados varones de los bienes más grandes que ustedes le pueden hacer a sus hijas es expresarles mucho, mucho cariño mucha cercanía, mucho afecto y siempre doy la misma explicación y la voy a repetir aquí aquella chiquita, aquella niña que ha experimentado amor sin deseo que eso es lo propio del varón papá lo propio de un papá es eso él ama a su hija pero bueno, estamos hablando de un papá normal él no desea a la hija él la ama no la desea esa hija que ha conocido amor sin deseo tiene la capacidad de discernir el deseo sin amor y deseo sin amor es lo que le va a llegar muchas veces a través de muchos canales si tú quieres que tu hija tome las mejores decisiones en términos de afectos de amistades y de amor tú como papá dale mucha presencia mucho amor incluyendo por supuesto la expresividad física la expresividad física es importante muy importante una niña que se siente amada que se siente respaldada por su daddy esa niña ha recibido toneladas de amor sin deseo si por las vueltas de la vida un día le aparece un fulano que le quiere dar deseo sin amor mira el discernimiento que tiene esa muchacha no la deja caer si tú quieres felicidad para tu hija y eres papá mantente cercano dale presencia dale amor dale ese tacto santo bello que tiene el papá con los hijos y con las hijas entonces mi mensaje para los hombres es si señores ustedes son cabeza ustedes son los líderes ustedes son los campeones ustedes tienen que ser los capitanes del barco ustedes señores y déjenme decirle algo señores sean admirables gánense la admiración de sus hijos ustedes no tienen idea el daño tan brutal que recibe un hijo cuando lo vea usted borracho cuando lo vea usted mintiendo cuando lo vea usted haciendo trampa cuando lo vea usted en un episodio de vulgaridad o de grosería señores no se rebajen de esa manera no se conviertan en bultos de basura perder autoridad en la casa es perder años de bendiciones para sus hijos permanezcan sean admirables sean admirables y ustedes mujeres aprecien los dones que Dios les dio son extraordinarias yo le he dicho a varias mujeres con las que he hablado con confianza sobre estos temas porque yo trato de recibir también cierta retroalimentación yo digo tanto hablar de cómo es la mujer pues vamos a ver si estoy diciendo brutalidades o qué entonces yo trato de recibir retroalimentación a ver que me corrigan que me digan si es así o no y es impresionante es impresionante ver todo lo que Dios le ha dado a la mujer es impresionante ver toda la capacidad que tiene y aunque yo puedo decir que a lo largo de los años algo he podido entender sobre la mujer por ejemplo yo no estoy de acuerdo con los que dicen a las mujeres no hay quien las entienda no, si se puede si se puede entender claro que se puede entender a mí me ha costado unos 50 años de estudio pero se logra gracias resumen mujeres aprecien y agradezcan lo que Dios les ha dado ustedes son ministras de la vida la capacidad de conexión que ustedes tienen es absolutamente única el bien que ustedes pueden hacer es total la mirada de ustedes llega donde no llegan muchas luces y muchos razonamientos aprecien eso mujeres conozcan también sus límites conozcan también sus propias debilidades conózcase cada una a sí misma es muy importante varones sean admirables sean capitanes dentro del barco jamás se conviertan en bultos despreciables de basura por la grosería por la vulgaridad por la incoherencia por el licor no hagan eso por favor no le roben bendiciones a su matrimonio no le roben bendiciones a sus hijos que sea este el momento que sea este el retiro para decir hoy me pongo en pie y le digo sí a Jesucristo vamos en pie por favor vamos a hacer una oración vamos a hacer una oración y tengan en cuenta mis hermanos que inmediatamente después de esta oración sin más breaks sin más descansos pasamos a la oración con el Santísimo y quiero decirles cuando tengas cerca al Santísimo porque lo vas a tener pídele como hombre o como mujer dos cosas que vivas en gratitud el ser hombre si eres hombre el ser mujer si eres mujer que lo vivas en gratitud que seas consciente de tus limitaciones y que salgas por esa puerta a cumplir mejor tu hermosísima misión porque es grande lo que ustedes tienen es grande lo que Dios le ha dado tanto al hombre como a la mujer Padre Dios te pido don del Espíritu Santo Espíritu Creador Espíritu que todo lo renuevas me conmueve tanto saber que estás aquí Espíritu de Dios ven a renovar la feminidad el mundo nos ha metido ideas tan raras tan raras sobre lo que es ser mujer el mundo nos ha metido ideas tan raras sobre lo que es ser varón trae trae Señor trae Espíritu de Dios la renovación profunda renovación de nuestro ser femenino o masculino renueva Señor renueva Señor en este momento vamos a orar por la mujer y vamos a pedirle al Señor que renueve renueve tu ser de mujer Dios te quiso mujer vamos a orar por las mujeres es importante que nos unamos es importante que nos unamos concentrémonos todos en lo que estamos estamos orando por las mujeres concéntrate en la oración por la mujer si no tienes aquí por cualquier razón a tu esposa o no tienes pareja ora por las mujeres pero concéntrate en lo que estamos haciendo pidele bendición al Señor para esa mujer o para las mujeres que cada una se sienta bendecida si están aquí son esposos son novios es importante lo que decía Silvia la mano tóquense tómense de la mano abrácense sientan la bendición sientan la bendición que esa mujer se sienta feliz de ser mujer que ella se sienta bendecida y amada esto es muy hermoso lo que estoy viendo bendice Espíritu Santo Espíritu que renuevas la faz de la tierra renueva la feminidad de estas mujeres que cada una se sienta gozosa plena como una primavera como un campo florido como una parra fecunda que cada una se sienta feliz de ser mujer y agradecida bendice y sana Señor el corazón de las mujeres bendice y sana Señor el corazón de los varones mujeres oren por esos hombres si no tienes aquí a ese hombre o si tienes que orar por un hijo por una hija en este caso por un hijo ora desde aquí pidele al Señor que renueve que renueve Espíritu Santo renueva a ese hijo mío que tal vez está confundido en su sexualidad renuevalo renueva Señor a estos esposos renueva Señor a estos papás que cada uno se sienta como ha de ser capitán de ese barco que cada uno tenga la consigna de ser admirable gracias gracias Espíritu Santo gracias gracias porque tú renuevas la faz de la tierra gracias gracias Espíritu Santo gracias Gracias.